¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les hablo una vez más en Ash97 y les traigo el clásico video de nota semanal para ver todas las novedades que tengamos para esta semana, o mejor dicho, para estas dos semanas en nuestro juego de Red Dead Online. Así que sin más, comencemos. A partir de este martes, contamos con bonificación de 50% más de dinero en las misiones de Telegrama para Expertos. Recuerden que en el canal ya hemos subido una guía de cómo pasar dichas misiones y cómo iniciarlas, así que no olviden ver esos videos si quieren un apoyo para estos trabajos, pues sí que tienen su grado de dificultad algo alto. También en Pueblo Armado, contamos con bonificación del 50% más de dinero en los mapas de Valentine y Blackwater. Pero, como ya se pueden imaginar, toda esta semana hasta el día 29 de noviembre, solo estará disponible Valentine. Y del 30 de noviembre hasta el día 6 de diciembre, solo estará disponible el mapa de Blackwater. Así que de nuevo, nos confirman que estas bonificaciones durarán dos semanas. Si eres amante del PvP, te alegrarás saber que todas las series de combate con vidas ilimitadas estarán pagando el doble de dinero y experiencia. Y si te olvidabas que el último DLC fue el llamado Dinero Sangriento, pues Rockstar nos da promociones para estas misiones. Si completamos cualquier contrato antes del 30 de noviembre, nos darán un cupón válido por el 50% de descuento en atuendos que se desbloqueen hasta el nivel 15. Si robamos la esmeralda de Covington, nos darán un cupón válido por 5 lingotes de oro menos, al momento de adquirir cualquier rol. Pero si ya tienen todos los roles, entonces recibirán un cupón válido para obtener un atuendo, un accesorio o un gesto de rol gratis. También si buscamos bien en todas las misiones, nos darán más capitales del habitual hasta el día 29 de noviembre. Recuerden que el capitales solo sirve para poder entrar a las misiones de robo de gemas. En el apartado de ropa, Rockstar estará regalando algunas prendas selectas para poder recrear el atuendo de la leyenda Doc Holliday. Dichas prendas son las siguientes. El bombín de color negro. El saco Hartel de otoño en color negro pero para avatar femenino. Mientras que el saco de lana peinada para avatar masculino en color negro estará gratis. El abrigo suelto remendado en color negro para avatar femenino. La chamarra Antoine en color negro para avatar masculino. Blusa iniesta blanca para chica. Camisa desalineada para varón. Chaleco de cachemira negro para ambos avatares. Los pantalones de venado en color negro. Los pantalones de empleado en color negro. Las botas de tubo horma cuadrada y la cuerda doblada. Con todas estas prendas juntas pareceremos Doc Holliday según Rockstar Games. También tengan en cuenta que si tienen alguna prenda bloqueada por nivel. Seleccionen la opción de desbloquear con oro. Pero no se asusten. Como la prenda es gratis seguirá costando cero lingotes. Y así obtendrán sus prendas de regalo sin importar su nivel. Dichas prendas estarán gratis hasta el día 6 de diciembre. Ahora en el apartado de ropa que vuelve. Tenemos el regreso del querido atuendo Tasman. Dicho conjunto es solo para avatar masculino. Y posee un precio de 16 lingotes de oro. Para avatar femenino por su parte. Tenemos el regreso del atuendo Danuf. Costando 15 lingotes de oro. También ha regresado el sombrero de copa con plumas. De 133 dólares con 25 centavos. El sombrero de mapache con un precio de 151 dólares con 50 centavos. Las polainas de piel con su precio de 4 lingotes de oro. Y finalmente los guantes de piel con precios variados ha regresado. Y recalco que con estos últimos podemos usar un cupón para obtenerlos gratis en caso de contar con dicha ventaja. También Rockstar confirma que gracias al día de acción de gracias. Vender carne de pavo al carnicero nos dará un bonus de venta de por 5. Solo hasta el día 25 de noviembre. En el apartado de descuentos, 30% de descuento en todos los diseños de campamento. Incluyendo los que sean diseños de roles. En la estación de viaje rápido. En la fogata de lujo. Y en los perros del campamento. 40% de descuento en el paint horse americano. En todas las fundas secundarias. En todos los pantalones y faldas. Y 40% de descuento en pistolas. También la creación de clanes permanentes será totalmente gratis esta semana. Así que aprovechen esta oferta pues obtendrán un logro al hacer una cuadrilla o clan permanente. Por último y no menos importante. La colección semanal que tenemos disponible para esta semana lleva por nombre Viaje del Escudero. Consta de entregar una carta sota de oros. Un caballero de bastos. Y un rey de espadas. Si vendemos dicha colección. De manera general obtendremos 97 dólares con 50 centavos. Y mil puntos de experiencia normal. Y bueno chicos eso ha sido todo por ahora. Como podemos notar tocará esperar un poco para que Rockstar nos confirme algún detalle oficial. Respecto a un futuro DLC. Y claro futuro pase. Desconozco cuando pueda hacer eso. Así que solo será cuestión de tener paciencia. Mientras díganme. ¿Qué les ha parecido esta semana? ¿Les han gustado las prendas de regalo? No olviden dejar sus opiniones y demás en la sección de comentarios. Pues el video ha llegado a su fin. Si encontraron de ayuda este video y les ha gustado. Entonces no olviden que pueden apoyar dejando ese pulgar arriba. Así como también compartir el video para que la información se difunda. También si no quieren perderse nada de mi contenido a futuro. Recuerden que pueden suscribirse al canal. Pues es gratis y eso también ayuda un montón. También es gratis seguirme en la plataforma de Twitch. Donde solemos hacer streams de juegos variados. E incluso mini eventos con subs en Reddit Online. Anímense a venir pues estoy seguro que se divertirán. Como siempre le mando un fuerte abrazo y saludo a los miembros del canal. Por su enorme apoyo extra. Así como recordarles que pueden utilizar mi código de creador en Ash97. En la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League, etc. Para dar un apoyo extra al canal. Sin más que decir o añadir nos veremos después. Un saludo y hasta luego.